Bienvenidos a SwipeUp, acompáñanos a descubrir juntos los detalles más increíbles de las estrellas del mundo del entretenimiento. En sus redes sociales los famosos tienen muchísimos seguidores, y esa cantidad permite vender. Las celebridades facturan a través de sus redes sociales y mucho. Así es queridos amigos, quien tenga muchos seguidores será elegido por las marcas para promocionar productos y servicios. Eso sí, en ese posteo hay que darlo todo, sea el producto o servicio que sea. La celebridad está obligada a realizar un buen posteo si quiere persuadir a su fandom para que compre ese producto y mantener la marca. Todo sea por una buena paga o canje. En este episodio de SwipeUp vamos a ver el talento que tienen las celebridades para vendernos cualquier cosa. Desde mármol, pasando por una muzarela, hasta juguetes sexuales. ¡Hay de todo! Los famosos promocionan muchos productos y servicios de belleza, por ende las peluquerías no pueden faltar. En el feed de Andrea Rincón vemos una foto con el peluquero en pleno corte mientras ella sostiene una máscara preventiva de COVID. Jimena Capristo, para vendernos una proteína, elige una pose arriesgada. Y unos pantalones más arriesgados aún. Pampita, más artística, sube una foto en blanco y negro mirando una crema para la cara con más amor que a Roberto Moritán. Flavio Mendoza hace un video enternecedor. Se lo ve junto a su hijo Dionisio promocionando la polémica maquinita facial. Con esa canción, el gorro de Papá Noel y la ternura de Dionisio, uno se olvida de la polémica. ¡Deme dos maquinitas faciales, por favor! Existen famosos multifacéticos. Estos pueden vendernos cualquier cosa. Tienen una ductilidad sorprendente. Es el caso de Virginia Gallardo. En la cama, con un catsuit, nos vende un sex shop. Pregunten, investiguen, experimenten cosas nuevas. Yo se lo recomiendo. En otro posteo, la vemos vendiendo muzarella. Los dos productos muy diferentes. Uno de ellos del placer más grande que existe. La pizza. Otra celebridad que vende lo que sea en sus redes sociales es Vicky Zipolitaquis. Cocina, juguetes, pañales. Algunos famosos hacen videos bailando para animar a los usuarios. Sobre todo para animarlos a comprar. Rocío Oliva publica este video promocionando una marca de carteras. Hay música, cambio de vestuario y hasta un acorio, pero... ¿Se olvida de mostrar las carteras? Ah, no. Las carteras se ven, pero en segundo plano. Más bien en tercer plano. Estuvo todo pensado. Uno de los productos más vendidos por los famosos son los alimentos. Sofía Jujuy y Fede Ball promocionan vinos. Fede quiso acompañar el vino con algo para comer y consigue una marca de pastas. Zaira Nara vende té y Pampita Yerba. Para la foto las modelos eligieron una gran sonrisa. No fue el caso de Arnaldo André, quien vende mermelada de guayaba con semblante de siesta. Ay. Arnaldo es tan carismático que con eso le alcanza. Sol Pérez muestra las cualidades de una manzana en un video boomerang. Arriba de una cama con mirada sexy como solo ella lo puede hacer. Ay, si la manzana me hace ver sexy como sol, quiero. El rubro de indumentaria no podía faltar en el fit de los famosos. Gladys la bomba tucumana muestra todo su encanto en una producción de fotos luciendo diferentes conjuntos que muestran la versatilidad de la marca. Si esperaban una pollera amarilla, se equivocaron. El rosa o el animal print, el rosa o el animal print. Ay, no sé. También las marcas de productos de lujo buscan a las celebridades. Y el elegido es... Mariano Yudica. Postea en su Instagram una foto con el producto y una sonrisa. Esa sonrisa es falsa. Nadie puede sonreír sosteniendo de un cordón semejante pedazo de mármol. Está aguantando demasiado peso, pobre Mariano. Ojalá la marca haya valorado el esfuerzo. Literal. Si de canje se trata, nos vemos obligados a hacer referencia a una pareja que amobló su casa gracias a estos posteos en Instagram. Ellos son Mika Biciconte y Fabián Cubero. Consiguieron de todo. En esta foto vemos a Mika cortando yuyos cual trapero. También encontramos en su feed un espectacular video donde nos muestra todas las comodidades de su fabuloso vestidor. Es tan grande que confunde. No sabemos si es un lugar para cambiarse de ropa o un monoambiente. Mika vende apliques de luz sin tener cuidado con el partido de pul que se está llevando a cabo. Pone fundas en sus sillas muy a pesar de los tapiceros. Y para cerrar, da clases de cocina cuyo único objetivo es promocionar la espectacular cocina. Así cocina cualquiera, Mika. Si estabas esperando ver a Fabián Cubero, no desesperes. Él fue el encargado del flete. En la foto lo vemos delante del camión con el pulgar para arriba. Detrás suyo se observa una mezcla de entusiasmo y resignación de la cara del empleado de la compañía de fletes. Entusiasmo por hacerle la mudanza a dos celebrities. Y resignación por saber que todavía tiene que bajar ese enorme somier del camión. Esta es una de las pocas parejas en el mundo que se mudó con cero costo. ¡Felicitaciones chicos! De grandes queremos vivir como ustedes, de canje. Sin dudas hay un producto que quizás sea el más vendido de las redes de los famosos. Estamos hablando de la famosa Mopa. Lo que sucede con este producto es que le da a las celebridades la posibilidad de venderlo con creatividad. Luciana Salazar, por ejemplo, elige una pose sexy para sostenerla. Sin embargo, Pampita va con un look casual, sin perder glamour ni elegancia. Pero hay quienes llevan las publicaciones de la Mopa a otro nivel. Es el caso del rey de las Mopas, José María Listorti, quien involucra a toda su familia en un video. El resultado, maravilloso. Pareja de famosos que equiparon su casa. Modelos con la versatilidad para vender desde muzarela hasta sex shops. Actores que sin sonreír logran vender mermeladas exóticas. Cuando de canje su publicidad se trata, podemos encontrar de todo en el feed para cada celebridad. Eso es lo que los hace tan divertidos. Esto fue Swipe Up. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau.